En las diferentes instituciones educativas del municipio de Jamundí, la Secretaría de Ambiente está realizando unas recolecciones y limpiezas. Con este proyecto, los jóvenes y los niños de las instituciones educativas también siembran árboles. Hemos considerado que necesitamos volver a sembrar. Cuando estamos sembrando, estamos manejando el concepto de semilla, planta, cuidado de medio ambiente. Cuando inicialmente nos poníamos con el estudiante o en el salón de clase a explicarles la bondad de la arborización, del manejo verde, entonces no nos ponía mucho cuidado porque lo hacíamos con tablero y videobim. Pero cuando nosotros empezamos a decir vamos a arreglar el patio de tu escuela, empezamos a recoger los residuos sólidos que son muchos, los escombros, basura, plástico están ahí en las escuelas. Los recogemos, les vamos explicando que hay que colocar en su sitio los residuos sólidos y a la vez vamos transformando ese espacio con plantas ornamentales, árboles nativos de bajo porte. Entonces miramos que sale entusiasmado el director, los profesores, los estudiantes a hacer el mismo trabajo y a la vez nosotros calamos el concepto en la mente de todos ellos de semilla, planta, árbol para cuidar el medio ambiente. Gane Jamundí resalta todas estas labores que embellecen al municipio de Jamundí, realiza Zulio Araona.